Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a TBC Deportes Total. Aquí estamos en un lugar muy extraño para nosotros, muy distinto a lo que hemos venido viviendo los últimos tiempos como reporteros, como periodistas de deportes. Estamos en medio de la excitación democrática más grande que podemos encontrar en la Universidad Estatal de Ohio, en Ohio State, donde se están dando a conocer los resultados electorales, Enrique, y donde en un salón están reunidos muchos estudiantes después de haber votado acá arriba donde estaba la principal, pues digamos las urnas principales de la Universidad de Ohio, en el Student Center, el Student Union, y han estado pues en este momento haciendo predicciones de qué estado gana cada uno de los candidatos en un ejercicio, créanme, académico, democrático, maravilloso. Así que digas, diferente, diferente a donde hemos estado, pues es una taberna, es la taberna de Woody, ¿no? Dentro de la Universidad de Ohio. Digo, la única diferencia es que no traemos ahí unas buenas cebadas, sino es puro refresquito, pero con pizza, con todo. Hasta me siento como si estuviéramos en un Super Bowl o... Sí. Es más, ¿te acuerdas cuando estábamos buscando en San Francisco el partido de la selección de Estados Unidos? Era... Sí, claro, nada que ver con esto. Estaba la final de la NBA y parecía que así, estaban viendo como una pantalla de un lado y otra pantalla para otro lado. La única diferencia es la conversación, el diálogo que hay. Los estudiantes promedio de 18 a 23, 24 años platicando de la importancia de este día para su país. Sí, ha sido un día, digamos, con mucha movilidad, donde hemos aprendido mucho, donde sin ser expertos en la materia, sin haber hecho absolutamente nada, de repente van a ver como sombras que pasan porque la iluminación no es la correcta y no nos dejan poner iluminación aquí por una cuestión natural. Ahí están las pantallas donde están transmitiendo CNN, donde está Fox. Ni nos vean el salón, aquí está el salón íntegro de estudiantes que comen pizza, que comen alitas, que comen hamburguesas, mientras observan durante toda la noche lo que va a ser los resultados electorales. Aquí no van a dormir hasta que haya un ganador. Han hecho una predicción y también hay un concurso académico de qué estado gana cada uno de los candidatos. El que acerque a mayor número de aciertos va a tener un premio que también va relacionado con la academia, es decir, computadoras, iPads, etcétera, que creo que de verdad hace que los estudiantes se involucren de una manera estupenda y además pláticas con abogados especialistas en electorado, en votaciones, en fin. Que entiendan, que entiendan de qué va este candidato democrático. Así de fácil, así de sencillo, una estupenda y gloriosa idea. Digo, también estamos obviamente en una de las universidades más importantes estatales del país, pero no hay que negarlo. Ustedes lo han visto en los reportes de todo el día, de toda la cobertura, porque de hecho estábamos viendo la tele abierta en México, trae más cobertura que la tele abierta en Estados Unidos. Sí, 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 aunque ya en la noche empezaron los prime time a hacer obviamente un análisis más profundo. Es la Universidad de Ohio State, hoy hemos dejado un poco el fútbol. Dice la Selección Nacional Mexicana en su página de internet o en su Twitter que el fútbol es nuestro, es el lema para jugar contra Estados Unidos. Sí, el fútbol es nuestro, pero la democracia es de ellos y hoy nos hemos dado cuenta de ello. Cálmate, poeta. Soy poeta, soy poeta. En la democracia es de ellos, el fútbol es nuestro, eso sí, no tengo ningún problema en decirlo. Vamos a ver lo que hiciste, ¿no? Cómo te la pasaste en la votación, porque entraste al salón de votación. Sí, y para que vean, no solo son las palabras de Gerardo Lord Byron, sino también es el lente, es Gerardo Lubewski y eso es lo que quisimos hacer. Lo que hay que hacer para comer. Adelante, Enrique. ¿Qué tal amigos de TBC Deportes? Total, los saludo con muchísimo gusto, aquí andamos en uno de los días más importantes de la humanidad, el copetón, pero el norteamericano contra la Hillary, como diría nuestro queridísimo amigo Don Chente. Y aquí estamos viendo, ¿qué tal amigos de TBC Deportes? Y aquí estamos viendo que estamos en la Universidad de Ohio, de Ohio State, muy cerca de la librería, y aunque no lo crean, aquí se montó una de las zonas, para tener una de las votaciones, obviamente de Columbus. Hi. How are you? Good. How old are you? 18. 18. Para que vean, o sea, todo el mundo es muy chiquito, ya están haciendo el poder de su voto, y con esto van a cambiar al planeta Tierra, al universo. Vean nada más, vean nada más, ¿qué tal hoy? Ok, ok. How old are you? How old are you? 19. 19. Can I see your ID? Con estas con la que entran, con estas ni siquiera pueden entrar a los antros, y ya pueden votar. Ok. Hillary or Trump? I'm not coming. Ya. Es secreto, es secreto, pero vean, para que vean, nada más como una de las universidades más importantes de Estados Unidos, está viniendo el día de hoy. Así son las elecciones acá, en Gringolandia, ahí están, están tomando su cafecito, están estudiando, desde allá enfrente, miren, está escuchando su hamburguesa, está escuchando seguramente a Jay-Z o a alguna de las bandas milenials del momento, y todo con tremenda armonía. Muchos, bueno, muchas personas ya sabían mucho que se iba a sentir mucho nerviosismo, por lo menos en Columbus, y no es cierto, es más, el 2 a 0, pues estaríamos platicando hasta mañana. No, bueno, sí, un salón inmenso, ¿no? El que está aquí en el Student Union, este Student Union que está en medio de la Universidad de Ohio State, y que obviamente los edificios de las diferentes facultades, y el estadio hermoso de los Buckeyes, donde juegan el fútbol americano y que caben más de 100 mil. Ay, perdón, ya me cayó mal las bolitas. Más de 100 mil aficionados, están también muy, muy cerca. Es una universidad imponente, grandísima, y donde hoy, insisto, hay que tomar referencia a lo que está pasando aquí para otras universidades en nuestro país, sobre todo, que copiamos muchas veces lo malo y no copiamos lo bueno, ¿no? Sí, un gran mensaje, se los prometo que por lo menos en mi caso, los conocidos que tengo de un par de universidades, este modelito de pantallitas, de hacer muchas cosas, para volver a vincularnos, para volver a entender de qué va, principalmente porque también nosotros en el 2018 tendremos un ejercicio, yo creo que igual de sofisticado, de complejo, como este que está viviendo Estados Unidos. Y sin vernos tan clavados, este Gerardo, creo que también hay otro gran mensaje, que es el cómo realmente uno, no se trata de descalificar al otro, con todo y que Donald Trump se encargó de hacer un proceso a lo mejor sucio, de mucha confrontación. Muy bajo, ¿no? Resulta que con todo y eso, no tiene por qué ser así, de nueva cuenta con el tema universitario. Y aquí estamos, mira, tú vas a hacer un ejercicio, ¿qué quieres ser, demócrata o No, yo quiero ser demócrata. Me queda claro. Demócratas son los azules, ¿eh? ¿Quiénes son los burritos y quiénes son los elefantitos? ¿Sí te acuerdas o no? ¿A dónde fuiste? ¿Dónde estás? No, ya te equivocaste. El rojo es de los republicanos, ¿no? Sí, así es. El rojo es de los republicanos, el azul es de los demócratas. Así lo están viviendo con eso, con este tipo de globitos, haciendo toda una fiesta, toda una festividad, ¿no? De los tres colores de la bandera de Estados Unidos, el rojo, el blanco y el azul. Creo, Enrique, que hoy hemos aprendido dos cosas y creo que también hay que verlo con mucho detalle. Cuando tú vienes como prensa sin estar acreditado, digamos, ante el Colegio Electoral de Estados Unidos, llegamos, nos presentamos, vimos una tarjeta de quienes éramos y nos dejaron entrar hasta la mismísima pantalla como un iPad gigantesca que tú botabas por ahí con una credencial, etc. Y con esto, pues abrirse, ¿no? Abrirse totalmente. O sea, no hay nada que ocultar. ¿Por qué en México tienen que ocultar todo y los botitos y los bototes? Es un tema de transparencia. Digo, también hubo problemas en un par de casillas en otros estados, pero justamente aquí, a lo mejor por ser la universidad, nos dejaron pasar hasta la cocina. Obviamente sí presentamos, se acercaron con nosotros y había mucha revisión y constantemente había mucho movimiento para saber cómo se está gestando. Y es por eso que se tienen los resultados de forma inmediata también. De forma inmediata porque todo está obviamente automatizado. Leo Villalpando también ha estado inmerso en esta cobertura, no nada más del fútbol, donde hoy Estados Unidos entrenó, donde la selección mexicana entrenó, donde mañana habrá actividad de estos dos equipos, obviamente, donde volveremos a hablar del chicharito y volveremos a hablar de sus dramas y volveremos a hablar de sus actitudes de diva, donde volveremos a hablar de todo este tipo de cosas que envuelven un partido muy de nervio para la selección nacional mexicana. No han ganado aquí en cuatro eliminatorias. Estados Unidos ve invicto en esta cancha ocho partidos eliminatorios. No juega tanto Estados Unidos en Columbus, pero sí lo hace cuatro veces contra México, cuatro veces ha sido contra Costa Rica una vez, contra Jamaica dos veces y hace muy poco tiempo contra Guatemala, que los terminó derrotando seis goles a cero en un estadio inhóspito, un estadio espantoso, horrible, viejo, espantoso en todos los aspectos, pero siempre ganan. Ibas a mandar a Leo. Leo, adelante. Así es, ¿qué tal, Gerardo? Te saludo con muchísimo gusto y nosotros vamos al interior de lo que es este edificio, uno de los más importantes en la Universidad de Ohio, en donde muchos de los estudiantes se juntan, no solamente para las actividades extracurriculares, sino también porque de este costado es donde se dio uno de los centros de votación, porque realmente, como bien lo comentan, el fútbol nos vino importando un cacahuate, más allá de lo que hizo Juan Carlos Osorio con la selección, si entrenó con dos equipos, si se quedó con algunos precisamente en el hotel de concentración, eso quedó a un costado. Acá realmente lo que se vivió durante el día fue importante en cuanto al tema de las votaciones que hoy es lo que realmente nos interesó y también lo que hay en el fondo. H. Griffin, jugador del fútbol americano, uno de los más importantes, por eso el trofeo Heisman de 1975 es parte de lo que se está dando aquí a un costado donde se dio la votación el día de hoy precisamente en los Estados Unidos, en esta Universidad de Ohio y que realmente le terminó dando un recorrido. Vamos a ver un poco más de este lado por donde se dio precisamente lo que es la búsqueda de esta votación. El fútbol, alrededor de las siete y media de la tarde cerraron para que estuviera ya todo listo y comenzar el escrutinio. Gerardo, amigos de TNC Deportes Total y que bueno, precisamente esta es una de las zonas donde hoy se vivió de mucha mayor movilidad, donde estuvieron presentes también varios elementos de policía después de lo que sucedió allá en California y que bueno, evidentemente aquí no pasó nada a la gente en Ohio o por lo menos en la universidad de donde estamos, el fútbol le viene valiendo un cacahuate. No le ha importado hasta el momento, inclusive la selección de los Estados Unidos ha tenido hoy para hablar con algunos elementos de la prensa y ya veremos a partir de mañana, Gerardo, qué es lo que sucede para lo que se estará viviendo en el partido de fútbol. Por lo pronto regreso contigo. Gracias, muchas gracias Leo, que también estuvo trabajando para Meganoticias, haciendo ahí, robando en todos lados. Además con un abrigo de Dick Tracy, se le ve la percha al muchacho, pero de Guadalajara. Sí, 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 como en 1934, pero bueno. 1934, pero está bien. Van a decir, oye, ¿y tu pijama qué horas traes? Pero mira Gerardo, yo traigo un par de apuntes, de detalles que me gustaría, no con este escenario, no con esta coyuntura, porque hoy hay cosas más trascendentales que la misma pelota, mañana empezarlos a convencer, a tratar de transmitir el porqué creo que no solamente como hoy el voto hispano es el que terminó marcando la diferencia, cómo los hispanos, cómo los mexicanos podrán cambiar la historia de cuatro visitas. ¿Tú has venido a tres? Sí, tres de las cuatro. Creo que te va a tocar quitarte la malaria. Ojalá. Porque creo que hay cosas elementales de los futbolistas mexicanos que ya no pueden seguir permitiendo lo que sucedió contra Chile, ni lo que sucedió por lo menos en la última eliminatoria. Se vienen nuevos aires, e insisto, les voy a explicar por qué. Bueno, ya mañana ahondaremos en el tema fútbol, lo que sí tiene que entender la selección nacional mexicana, Imanol Ibarrondo, Juan Carlos Osorio, todos, el señor Baños, el señor Decio de María, todos, todos, Guillermo Cantú, el Chicharito, que esto es trabajo en conjunto, que no hay que tener arrogancia para jugar al fútbol, que la cultura deportiva del estadounidense hace que cuando tú eres menor en tu nivel siempre sale por cultura deportiva y por ideología adelante un equipo y no con actitudes de diva que si me saludaste no me saludaste y que si publico una foto no publico una foto, que se dejen de pendejadas, por Dios Santo. Oye, pero no te apures, ya todos están parejos con el coaching. Hoy, de hecho, por eso se trabajó diferente. Hoy Juan Carlos Osorio se quedó. Juan Carlos Osorio, pero el Chicharito sigue haciendo las mismas estupideces, el Chicharito es el dueño. Hoy Javier Hernández fue tocado por Imanol. Hoy no solamente el torneo europeo, Imanol. Señores, levántate y anda. Mañana ya estaremos con todos ustedes desde otra parte de Columbus.